Lo que mal empieza, mal acaba. No podíamos esperar nada bueno si todo empezó tan torcido. Son unas soberbias igual que las mamás. Unas engreídas que nos mandaron al diablo y piensan lo peor de nosotros. Ay, no me vengas con que ellas tienen la culpa de todo. Ahora estás enamorado de Jimena, pero hace unos días solo te interesaba su fortuna. Ya deja de recriminar, ¿no quieres? Que bastante tenemos con lo que nos está pasando. ¿Has pensado en algo? ¿Qué voy a pensar, hombre? De seguir trabajando. ¿Y tú? Seguir ayudándote mientras consiga empleo, qué sé yo. ¿Y qué no vas a regresar con el Leandro Santos, ese o qué? No, no me ha llamado y seguramente no le interesa que vuelva. Mejor, mucho mejor. A mí nunca me gustó que trabajaras con esa gente. Juan, no puedo creer que estemos los dos igual que al principio. Solote en la cara. Dirás los tres, porque Franco también cayó en la mala racha. Ahí anda. Y no lo demuestra, pero sufre como un condenado por culpa de la cantantucha, eso. ¿Lo que podía esperar al lado de esa vagabunda? Por favor. ¿Se quedó en la casa? Prefirió salir a dar una vuelta. ¿Quién sabe a dónde? ¿Y esto? ¿Cómo Quintina se le ocurre dejar la puerta abierta, eh? Qué descuido, hombre. Buenas, ¿cómo les va? ¿Y ese milagro de verlos por aquí? Porque no han vuelto por el mercado, ¿ah? No hemos visto a su mujercita últimamente por allá. La verdad, estamos bastante ocupados. Ah, pero veo que les va muy bien, porque ahora contrataron personal, ¿cierto? No hemos contratado a nadie, ¿de qué rayos hablan? ¿Y entonces esos tipos que acaban de salir de ahí, qué? ¿Quiénes eran? ¿Qué diablos pasó aquí, Juan? ¡Franco! 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 Juan, destrozaron todo, hombre. La panadería, los cuartos. No dejaron piedras sobre pie en esta casa. ¡Vamos! Ay, yo nunca me imaginé lo que iba a pasar. Yo oí el timbre y abrí la puerta. Y ellos entraron y me atropellaron. ¡Como unos demonios! Argentina, por el amor de Dios, por el amor de Dios, tranquilices, Argentina, tranquilices y cuénteme, ¿quién fue el que hizo esto? ¿Quién? ¿Qué haces? Estoy viendo la partida de Fernando. ¿Te sientes mal? Algo culpable. Ay, no sé. Pienso que demostró ser un hombre bueno, alguien que realmente se preocupaba por nuestro bienestar. Pero si yo me quedo, él tiene que alejarse. Su decisión no se obliga a permanecer en la hacienda. Yo solamente espero que mi mamá no pretenda mantenerme pegada a sus faldas, porque yo quiero seguir ayudándole a Mirce en el consultorio y quiero tratar de llevar una vida normal. Me imagino que tú vas a hacer lo mismo. ¿Qué clase de vida normal podríamos llevar sin ellos? En tan poco tiempo yo ya me había acostumbrado mucho a Oscar. No sé si pueda vivir sin él. Jimena, te pido que por favor no empieces. Me sentía bien estando en su casa, por humilde que fuera. Ayudando a la panadería. Haciendo oficio. No me importaba nada con tal de estar a su lado. No sé. No sé si pueda acostumbrarme a este cambio. No. Claro que vamos a acostumbrarnos. Mirame, de amor, nadie se ha muerto. Vamos a superarlo, Jimena. Y si en algún momento nos sentimos débiles, vamos a acordarnos del mal que nos hicieron. Para que así podamos odiarlos cada vez más. No creo. No creo que yo pueda odiar a Oscar. Ni tú a Juan. No lo creo. Esos tipos no son ladrones. No, señor. Fíjense, no se llevaron el dinero que tenía guardado. Vinieron expresamente a destruir toda la casa. ¿Y a ustedes? ¿No ve que lo primero que preguntaron fue dónde estaban? Gracias a Dios se habían ido. Porque de lo contrario los matan. Eso sí nos dejábamos, Quintina. No, los matan. ¿No ve que ese hombre tenía un arma? Fue el que me bombardeó cuando yo estaba encerrada en el baño. Gracias a Dios no mataron a Quintina. Me podría haber pasado algo. ¿Quiénes son esos desgraciados? Eso es lo que quiero saber. ¿Quiénes son y por qué lo hicieron? Seguramente alguien contrató a esos malnacidos para que nos hicieran daño. ¿Eh? ¿Cree que se fueron los Elizondo para darnos un escarmiento? Juan, esa gente podrá hacer lo que quieras, pero no me imagino que caigan en algo tan bajo. Doña Gabriela o don Martín tal vez no. ¿Pero qué me dicen de Fernando Escandón? Tampoco. Ese tipo es muy amigo de Armando Navarro. Y ese sí es un ampón de lo peor. Juan, no creo que tenga nada que ver. En este momento está muy ocupado con su matrimonio. Me consta que se está casando con Rosario. Miriam, no arrumbamos la cabeza buscando culpables. Quien lo hizo, lo hizo para asustarnos. Para que nos larguemos de una vez por todas de este lugar, Juan. Pues si esas son sus intenciones, no les vamos a dar ese gusto. Aquí nos quedamos. ¿Y sabes qué? Ojalá regresen y den la cara. A ver ya cómo nos toca. Los Elizondo, Fernando Escandón o los que sean, pero esto no se va a quedar así, ¿no, señor? No se va a quedar así.